Hoy, como el pavo en la roviera, me volvía a quedar solito, como el pavo en la roviera. Vuelvo a la noche al corral, si me acorral, cuando muda en la que se queda. Cuando se muera mañana, en la mañana deseando una compañera. Como dice, no me danse la llorar, llora de jimbiado, hazme no me danse la llorar. Porque es la única manera, tu braza me salga, sacas de dolor más pobre. No me danse la llorar, llora de jimbiado, hazme no me danse la llorar. Porque es la última manera, la llora de jimbiado, hazme no me danse la llora de jimbiado, hazme no me danse la llora de jimbiado, hazme no me danse la llora de jimbiado. Gracias. Gracias.